Oye, si viste la portada del video de Chuk El Chuk Rewind Será porque lo quiero y así será No necesito más esos comentarios Lo que necesito es a mí Pensarán que ya me aleje de aquí Y que esas personas me han ganado Pero les diré una cosa Podrán venir a decir todas las palabras que quieran Hablarlo a las espaldas Y seguirán siendo impertinentes Pero esto, ni ellos, ni nadie me lo podrá quitar Yo soy Chuk33 y voy a salir de aquí ¿Si viste? No, no vi, soy ciego Sorry Soy ciego Soy ciego Oh, ya se me ahogué el Mickey, crack Es que te ahogaste No, que me ahogué Pero si te ahogaste No, es que ya está bien bugueado El Mickey, crack Voy a guardar y salir Para ver si Si, si, si me agarra Eh, digre Digre Fernan Van a creer que nos estamos hackeando el mundo, bro No nos estamos hackeando A ver, ¿qué pasó, Fernan? Se ponen a cantar ¿Qué pasó, Fernan? ¿Qué pasó, Fernan? A ver, ¿qué hago con la estamina? ¿Pico, qué hago? Ah, mira Mira, pues para subir de nivel más la estamina solo tienes correr Dice que total El ataque, pegar los monstruos, la defensa que te peguen, construcción Dice que soy nivel 12 En total Es el nivel 15 Y que no Yo no me saliste Que no me saliste Voy a atacar a algunos mobs Bibi 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 ¿Por qué está tan caca el Minecraft? No me deja hacer nada Ay mira Ay mira Hoy hay una armadura de Sech De un gate De Sech Me está traicionando Sech bro No sé De veras Ahora le tengo que pegar a mi tablet Para que me haga caso Ojito Conspiración Oveja blanca y oveja negra Esto no es de Minecraft Ven a ver ¿Cómo que eso no es de Minecraft? ¿Es de Mario o qué? Juan ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? Juan unos dragones ¿Qué es eso? Está bien RTX Y me va a crasher el Minecraft Mira los dragones Qué coincidencia Acá al lado de mi casa ¿No? Mira pues Se spawnean siempre En esa torre Mira En esa torre Juan no me cargan los chums Todo por culpa De estos dragoncitos ¡Ay Juan! A ver voy a matarlo Pepe Pepe ¡Oh! ¡Oh! Mira 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 Lo matí Lo matí Lo matí ¡Quierre back! Un dragón de hielo Un dragón de hielo Un dragón de hielo En which place Juan Mira eso Oye, esto me recuerda al segundo capítulo de Chaffaland Saluda, por favor Hola Eso, mira eso Hola No, entonces el otro que era, ¿de agua o de qué? No sé cómo se domestica, pero se puede domesticar En serio Bueno, yo mientras Bueno, gente, yo mientras voy a entrar acá A ver qué pasa A ver si Fernan Este castillo lo protege, creo que este castillo lo protege Porque aquí hay un huevo con el que tenemos que rodear De quién sabe cuántas cosas Uy, Dios ¿Dónde está el doblas? Juan Ay, Dios, ay Dios Hace un buen de daño y eso que tengo armadura Me fundan Ay, no estoy bien chafando el micro A mí me da súper bien Juan, no puedo construir, maldita sea Juan Juan, mira esto Mira esto Ay no Este tipo es aquí Juan, metete el texto Ay, ¿por qué me voy rápido? Esto está bien buggeado Y el golem se está moviendo bien raro Esto está bien buggeado El golem parece que se está desarmando como transformer Y quién sabe qué movida está haciendo Ay, ¿qué sabe qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué eres un guapo? No, que el golem se está moviendo bien raro Parece un transformer ¿Quién sabe qué le está pasando? Uy Voy a ir a la casa sin jugar el huevo No, que moví Juan, perdí mis cosas ahí Juan, vamos a presenciar algo icónico Así que graba, ¿estás grabando? ¿Cómo Chucha cambió de noche a día? Yo tampoco Juan, mira Juan, mira mi cara A ver, yo me pongo de este lado para la miniatura, ¿va, bro? Ay, no lo tengo Acabo de gastar cinco diamantes y mucho cuero No digo cinco diamantes, tres diamantes y mucho cuero para hacer esta cosa Juan, un fantom, un fantom Ay, no te pases, que chafa el amor Muertísimo A ver Pero esto es chido Lo voy a guardar aquí A ver, ahora sí, a ver Esto por qué Es que estos cofres Estos cofres son lo máximo, en serio Ahí está Bueno, gente Bueno, gente A ver, miniatura, Ulili Miniatura, chaval Y ahorita eclosiona, ¿no? Espérate que se va el huevo Tres, dash Ah, no, a ver, es que Oh, no Ay, Juan, no va a pasar nada y cuando, o sea, literalmente si me volteo va a pasar algo épico Y no se va a quedar grabado Sirviente Sirviente, ve por la lana de allá Está chiquito Oh, ¿ya viste? Cuando me volteó, no pasa nada O sea, no pasa... Qué mala suerte tengo Ah, hoy lo puedo hacer crecer con bacalao No te poses Hazlo crecer hasta que sea el tamaño de la casa, Juan A ver, tremendo Grabate un vlog, ¿vieron? Grabate un vlog Grabate un vlog Yo no como lo doméstico Bueno, Fernan es God por una razón Porque es God Para, 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 para ¿Qué? No dije nada, Juan ¿Cómo está eso de que eres gracioso? No dije nada, Dios ¿Qué? ¿Cómo que qué, Juan? Ay, tremenda entrada a la del este, ese hecho, bro Agrega nuevos dragones, estructuras y una nueva dimensión llamada el Iter Además puedes tener nuevas armas y armaduras Fuertes que podrás conseguir derrotando a los jefes y dragones Grabate un vlog Un pequeño complemento que te agrega sí Las mejores combinaciones Top add-ons para Minecraft, ver ¿Qué fue eso? La música de la güey, bro Ay, no, ya, Juan Es que estoy intentando buscar cómo entrenar a tu dragón La fusión de Goku ¿Entonces te pica la alcachofa? Te pica la alcachofa Te pica la alcachofa ¿Cómo que eso dijiste? Pues que habla, habla bien, Juan Juan, el todo eres tú No, en serio que a veces no, Juan Es que también dices Va a ser mi casa subterránea El chico llegando a su casa El triste, ay no, estoy muy triste El enojado, ay, qué mal me ha ido en este día El emocionado, vamos Dejaron mucha tarea Me voy a divertir El Mateo ¿Qué te pasa? ¿Qué fue eso? Ay, ¿cómo que eres Naka? Paulo ¡Paulo Londra! ¡Eres tú! ¡Oh, flaco! ¡Yo soy Israel! ¡Eres Israel, Paulo! ¡Soy yo! ¡Oh, my God, Paulo! ¡Ah, ah, ah, ah! Está a punto de explosionar esta cosa Este, se vienen cositas, eh O sea, yo lo digo todo y lo digo nada, eh Chaval, o sea Dios, se viene, cabido, ¿eh? Se viene Ay, Juan, así estuvo moviéndose como por media hora Y me volteó y explosiona ¿Quieres la Coca-Cola? Vamos a ver, pro tip de la Coca Patrocinado, por... Por favor, Coca-Cola Si estás viendo esto, patrocíname Vamos a ver si la Coca-Cola es buena o no Ojito, eclosionó Hazlo crecer como un gigante ¿Te imaginas que esté Pikachu ahí? ¿Pikachu? Que de repente aparezca Pikachu y te diga ¡Hola! 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 Soy Sitch Soy Sitch Soy Sitch ¡Trimon! ¡Trimon! Sueño Por favor, activa el modo vuelo para poder volar Gracias ¿Cómo que Farfadox? Farfadox ¿Tú ni sabes quién es Farfadox? Soy vecino Ya recupré mi espada Me lo estoy matando a todos ¿Y con la ayuda de quién? No, del Juan Es que estoy viendo a los de acá afuera A los zombies de acá afuera ¿Quién es Isaac Newton? Ni dije Isaac Newton Estoy matando a los tipos Sígueme en YouTube Yo te sigo Sigo en YouTube Sígueme en YouTube ¿Por qué quieres que te siga YouTube otra vez? No, que... Ay, ni dije eso